... Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora volvemos al Teatro Teresa Carreño con nuestra compañera Melanie Moncada. Melanie, buenas noches. Gracias, Yamari. Buenas noches. Este contacto lo establecemos en vivo y en directo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde acaba de culminar hace pocos instantes el acto inaugural de la decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2017, un acto que se realizó en la Sala José Félix Rivas de este complejo cultural. En este momento el vicepresidente sectorial para Comunicación y Cultura y ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, en compañía del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, van a proceder a realizar el despeje de la cinta donde el pueblo venezolano va a poder visitar los stands que conforman esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2017, quedando oficialmente, entonces, inauguradas. Allí lo tienen, este momento histórico de esta tercera edición, décimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2017, y en este momento ellos proceden a realizar un recorrido por los stands que están ubicados en los espacios abiertos del complejo cultural Teatro Teresa Carreño. En este momento ingresan a uno de ellos, acompañados también del pueblo venezolano que se ha acercado a este acto inaugural correspondiente a este jueves 9 de noviembre. Recordemos que esta feria se va a estar realizando hasta el próximo 19, y acá, durante 10 días, el pueblo venezolano podrá venir a disfrutar de la gran variedad de programación que tienen preparado para el disfrute de los venezolanos. Recordemos que el eslogan de esta décimo tercera edición de la Filven es leer lo que somos, y precisamente están convocados todos los amantes de la lectura a visitar estos espacios, los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, así como de Unearte, la Plaza de los Museos, y el Eje del Buen Vivir, donde se va a estar desarrollando este evento cultural. Recordemos que la Filven es un espacio lúdico, formativo, recreativo, que ha venido desarrollándose a lo largo y ancho del territorio nacional desde el año 2014. Precisamente este año 2017, la feria cambió su formato e inició en los estados del país para luego llegar hasta aquí, hasta la ciudad de Caracas. Se trata de una ruta a la inversa de cómo se había estado realizando en las últimas ediciones para detectar precisamente las inquietudes y las propuestas que surgen en las regiones del país en materia de cultura a propósito de este importante evento, el más importante de Venezuela para la promoción del libro y de la lectura. Continúa entonces el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, junto al ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, visitando uno de estos. Están ubicados acá en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Esta fiesta del libro contará con 150 puestos, donde estarán mostrando sus exposiciones 120 expositores nacionales, 14 de ellos son internacionales, podemos destacar la presencia de Cuba, Corea del Norte, Ecuador, Palestina, Sudán, China, India, Irán y Rusia. Además van a estar presentes cuatro editoriales de España y una de Panamá. También participarán 39 libreros especializados, 46 editores y 16 distribuidores. Un punto importante que podemos destacar es que está previsto que una vez culmine esta FILBEN, se entregue un documento en materia cultural a la Asamblea Nacional Constituyente con las necesidades y observaciones del sector cultura. Dicho documento que realizará los aportes resultará luego del debate que surjan de los temas que se presentarán en la FILBEN a través de mesas de trabajo en las que participarán distintos actores del movimiento cultural literario. Ahora, las autoridades se dirigen a visitar el stand de los expositores internacionales. El primero con el cual se consiguen es el de India. A su lado se encuentra el de la Embajada de Rusia, precisamente uno de los países que van a estar siendo homenajeados en esta décimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN 2017. En este momento ellos se detienen en el stand de India, uno de los expositores internacionales que acuden a esta importante cita cultural acá en la República Bolivariana de Venezuela. Precisamente las autoridades destacaban los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para poder materializar este evento al cual muchos apostaban a que no se realizara en el país. Ellos han destacado que se trata de un diálogo, de un esfuerzo por mostrar las diferentes culturas de los expositores internacionales del territorio venezolano en compañía de estos expositores internacionales. Continúan entonces visitando, explicándole a los titulares de Comunicación e Información y de Cultura esta exposición del stand de la India. Ahora sí se encuentran en el stand de la Embajada de Rusia. Ya le indicábamos, uno de los países que están siendo homenajeados en esta edición. Precisamente se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Venezuela se ha sumado a las actividades conmemorativas de este centenario. Recordemos que este fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, ya que dio lugar al primer gobierno socialista del mundo. En el segundo, veíamos recientemente una importante movilización que se registró en la capital venezolana del pueblo venezolano y las autoridades conmemorando este centenario. Y aquí vemos precisamente a los titulares de Cultura y de Comunicación e Información visitando este stand, en el cual también se están mostrando una serie de libros en el cual el pueblo venezolano, los amantes de la lectura pueden acudir también para adquirirlo, son también, hay que destacarlo, la exposición es completamente gratuita y los libros que se muestran en estos stands son de fácil acceso, son de bajo costo y cada uno puede acudir a revisar cuál es el que más le interesa, cuál es el que le llama la atención leer, porque precisamente ellos partían de que el lema leer lo que somos y somos lo que leemos. Al lado de este stand de la Embajada de Rusia se encuentra el de la Embajada de la República de Corea, precisamente ellos también van a continuar realizando este recorrido hacia este stand. Hay que destacar que durante el acto inaugural de esta decimotercera edición también se realizó la entrega del Premio Nacional de Cultura a personalidades y artistas que tienen más de 30 años de trayectoria artística contribuyendo al desarrollo de la cultura en el territorio venezolano. Se trata de uno de los máximos reconocimientos de la cultura venezolana y hoy también se encuentran presentes acompañando este recorrido de las autoridades venezolanas. Continúan entonces las autoridades presentes en el stand de la Embajada de Rusia conversando, compartiendo un rato ameno con las personas encargadas de la realización de esta muestra, de este stand. Con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios. Yosmari, adelante. Adelante.